Bienvenidos, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el logro llamado Palomitas de Maíz. Para conseguir este logro tenemos que reventar las dos latas de maíz que vamos a encontrar a lo largo del juego. Es un logro muy sencillo como vais a ver a continuación. Este es un logro que tiene cierta progresión, tenemos que hacer dos cosas en dos momentos concretos, dos zonas diferentes. No os preocupéis porque son zonas comunes y no importa los personajes que hayamos escogido. Lo vamos a poder sacar con cualquier personaje, son dos acciones muy sencillas, simplemente vamos a ver dos latas de maíz en dos puntos diferentes de la historia en la zona de la mina en esta que estoy mostrando y más adelante en la zona de la isla. También nos vamos a encontrar ahí otra lata de maíz. Tenemos que aprovechar algunas explosiones que hay en la zona para reventar dichas latas. Vamos a ver el propio cartel del objeto que nos va a decir lata de maíz y cuando esté reventada además lo vamos a ver. Está la lata reventada y nos va a decir lata de maíz destruida o reventada o algo así. Bueno, la zona de la mina está casi al principio. Da igual los personajes que elijáis que siempre se coloca más o menos cerca del principio. Llegando hacia el final, en algunos casos, hacia la mitad, pero suele estar cerca del principio. Y la zona de la isla pues suele estar casi siempre casi al final. Es una de las últimas zonas siempre. Porque dependiendo de los personajes que elijamos, pues digamos que se intercalan sus zonas específicas y a veces están un poquito antes o un poquito después, pero bueno, tampoco importa demasiado. Vais a tener que pasar por aquí sí o sí. Como veis el minero nos va a lanzar diferentes objetos y uno de ellos es la lata de maíz. Además se pone a lanzarnos dinamita, y aunque no queramos, pues seguramente no nos demos cuenta. Una de esas explosiones va a reventar la lata de maíz. Si no, si no la hemos llevado por lo que sea, pues tenemos que acercarla a la zona de explosión para que, como veis, con la explosión pues quede reventada. Después tenemos que llegar a la zona de la isla. Tenemos que avanzar hasta la parte opuesta, digamos la zona por la que vamos a abandonar la isla. Aunque para eso tenemos que hacer un montón de cosas, un montón de puzzles en esta zona, que nada tienen que ver con el logro. En este caso yo ya llevaba la tubería, pues digo, la pongo y ya está. Pero digamos que no tenemos que poner la tubería para sacar el logro. No haría falta si queréis ir haciendo las cosas, digamos, de la zona mientras que avanzamos. Perfecto. Vamos a coger la lata de maíz y nos vamos a ir a la zona que os voy a mostrar. Está, digamos, en la parte inferior izquierda. Son una serie de barriles explosivos que necesitamos mover para que, como veis, esta zona, que haya agua encima, pues se rompa, el agua caiga, bueno, cosas de la zona. Vamos a ver una bandera pirata. Tenemos que activar tres banderas para que la, digamos, la puerta se abra. La puerta que alberga los barriles. Una de estas banderas está al principio de la zona. Tenemos que mover un personaje hacia esta parte. La activamos. Otro personaje, vamos a activar la segunda que está en la superficie, se podría decir, que está casi al final de la zona. También la activamos y ya el personaje con el que vayamos a mover los barriles, que vayamos a abrir la puerta, pues activa la tercera y se va a abrir, como veis, la verja. Ya simplemente tenemos que mover los barriles para que, a través de la explosión, bueno, se rompiesen, digamos, las rocas. Esto es parte de la zona, pero realmente lo que hace falta para que nos salte el logro es que las explosiones, pues revienten la lata de maíz. Si está cerca de los barriles, pues va a saltar automáticamente porque tienen un rato de explosión muy grande y, bueno, vamos a conseguir el logro, como vais a ver a continuación.